El día de hoy el Congreso del Estado estará en Tetecala, todo el Congreso, todos los diputados van a ir a Tetecala, es momento de que usted se acerque y los conozca, y tenemos en la línea telefónica a Luzdari Quevedo Maldonado, diputado local de ese distrito justamente, el de Tetecala, quien nos va a dar detalle de esta situación, de qué se trata, a qué van los diputados. Diputada, buenos días. Hola, Alvaristo, un saludo para ti y todo tu auditorio. Claro que sí, cuéntenos esto llamado Congreso itinerante, a qué van, quiénes van, a qué hora. Así es, mira, comentarte que al inicio de esta legislatura, por iniciativa del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputado Francisco Erick Sánchez Zavala, y con el apoyo y esa voluntad política de todos los compañeros y compañeras diputadas que integramos esta 55 en legislatura, aprobamos el visitar cada uno de los distritos que representamos por lo menos una vez al mes. Y el día de hoy nos toca ser anfitriones aquí en el noveno distrito, específicamente en el municipio de Tetecala. Este encuentro con la sociedad morelense tiene el objetivo de escuchar a la ciudadanía, escuchar todas aquellas cuestiones que les aquejan, conocer las necesidades en las diferentes regiones de nuestro Estado, que por supuesto quienes representamos cada uno de los distritos, y así también quienes llegaron por la vía plurinominal, visitamos los municipios, visitaron el Estado, y conocemos, porque estuvimos recorriendo las calles, cuáles son esas necesidades, pero queremos que los ciudadanos tengan ese contacto directo con nosotros, porque uno de los reclamos más fuertes que nos hacían es que precisamente a los diputados muchas veces solo se nos ve en las campañas políticas. Y una vez llegando al Congreso, ya no regresan a los municipios, ya no escuchan a la ciudadanía. Y considero que para poder realizar un buen trabajo, para verdaderamente ser la voz de los ciudadanos en el Congreso, y abanderar sus causas, necesitamos ese contacto permanente con ellos, y ese es el objetivo. Es una intención, claro, una intención muy buena, sin duda, ojalá que se mantenga a lo largo de toda la legislatura. ¿A qué hora y en qué lugar será, diputada? Será en la explanada municipal de Tepecala, a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ajá, en un ratito. Ahí esperamos a las amigas y amigos del noveno distrito. Claro, ¿habrá una suerte de ceremonia o simplemente van a escuchar? No, solamente se da la bienvenida, hacen uso de la palabra algunos diputados, pero el objetivo es ir a escuchar a los ciudadanos. ¿Se espera que lleguen los 20? Sí, en las dos visitas que tuvimos a los municipios de Yecapizla, de Autepec, estuvo, sí estuvo la mayoría. Yo creo que sí, acaso faltaría uno o dos, pero que a veces por cuestiones de agenda es complicado, pero la gran mayoría estaremos el día de hoy presentes. ¿La gente puede llevar sus solicitudes, sus peticiones por escrito o las escuchan ustedes directo? Las escuchamos, pero también pueden hacer llegar sus solicitudes por escrito, y en ese sentido el compromiso es darles ese seguimiento, dependiendo el tipo de solicitud, si está en nuestras manos resolver y atender, pues con muchísimo gusto, y si no, canalizarlo a las instituciones correspondientes. Yo quiero decirles que uno de los compromisos, justamente también para atender esas demandas que hice en campaña, fue instalar tres casas de gestión en todo el distrito, y actualmente se encuentran ya funcionando, una está en Petecala, una más en Puente de Isla, y una más en el municipio de Zacatepec, y ahí también pueden hacernos llegar todas sus solicitudes. Y aprovechando, en Zacatepec, ¿en dónde está la casa? Se encuentra en la colonia Lázaro Cárdenas, está ubicada donde fue mi casa de campaña, a un costado de la escuela primaria, se me fue el nombre, Ramírez Cano, me parece. Ah, es la Enrique Rodríguez Cano, me parece. Es correcto. Esa escuela está en la Lázaro Cárdenas, ajá. Ajá, en la colonia Lázaro Cárdenas, ahí se encuentra nuestra casa de gestión, la casa de todas y de todos ustedes. Y ha dicho que han estado ya en otros dos municipios, entonces este es el tercero, y así recorrerán los 36. Sí, es correcto. Bueno, sí vamos a hacer lo posible por visitar todos los municipios, sin embargo el compromiso es que por lo menos una vez al año se visite un distrito diferente. Ah, muy bien, muy bien. Entonces por distrito, por distrito. Ok, serían nueve entonces, ¿no? Serían, no, serían doce, doce distritos. Correcto, y aprovechando el que sigue, ¿cuál va a ser, diputada? Aún no nos han confirmado en dónde estaremos en el próximo mes de enero, pero si nos dan oportunidad, en cuanto tengamos bien establecido el calendario, se los daremos a conocer. Ok, entonces es momento de reiterar el llamado a la población de este distrito, es el noveno, para que todos los municipios del mismo acudan a esta, pues no le llamaremos sesión, pero sí a esta visita de todos los diputados, el Congreso prácticamente ahí en pleno, ¿verdad? Para que escuchen sus demandas, sus peticiones, y puedan legislar a favor de estas justamente peticiones. Por supuesto, y que conozcan a sus diputadas y diputados, las comisiones que presidimos también, eso es muy importante. Sin duda ninguna, hay que recordar que conocen a lo mejor al del distrito, pero los demás no los conocen, no los conocemos, importante es que puedan verlos, escucharlos, platicar con ellos. Gracias diputada. ¿Algún otro comentario? No, agradecerles el espacio y la oportunidad para comunicarnos con los ciudadanos, y bueno, reiterarme a sus órdenes, decirles que estamos trabajando por los ciudadanos del noveno distrito y del estado de Morelos, esperamos darles buenas cuentas también al término de este año con la aprobación del presupuesto de egresos. Y ya que lo mencionó, ¿para cuándo estaría el presupuesto? Estamos trabajando en ello, fíjate que hemos realizado algunas actividades también que nunca antes habían tenido en el Congreso, donde estamos citando a reuniones de trabajo, a los diferentes secretarios del gobierno del estado, para que nos rindan cuentas de la manera en que han ejecutado los recursos este año y qué programas o acciones pretenden implementar y los recursos que necesitan para el 2022. Eso nos ha permitido tener herramientas y elementos para poder tomar mejores decisiones ahora que vamos a realizar la aprobación del paquete, que esperamos que se apruebe en tiempo y forma a más tardar el 15 de diciembre. Correcto, pero todos los encargados de las diferentes áreas están pidiendo incremento, diputada, de hasta el 30 y al 40%, ¿eso es factible? Sí, es correcto, la gran mayoría solicita un incremento de recursos, es bien cierto que el presupuesto no va a alcanzar para atender todas las demandas que ellos tienen y que se requieren, pero justamente el que rindan cuentas, eso a nosotros nos obliga también a poder tener, como te decía, herramientas, porque si vemos que la mayor parte del presupuesto que han ejecutado este año lo están gastando en gasto corriente, en nóminas, y no hay programas o acciones en beneficio de las y los morelenses, bueno, pues tenemos que hacer un llamado y tener que hacer ahí una reestructuración para que verdaderamente se vean los resultados que los ciudadanos necesitan. Correcto, muy bien, pues esperemos que sí haya presupuesto, recordamos que en la pasada legislatura y a usted le tocó, le tocó que no se aprobaron, no se aprobaron. Así es, esperemos que no sea así y bueno, pues yo invito a los ciudadanos que estén muy al pendiente del actuar de las y los diputados, porque esta será una prueba muy grande para que los ciudadanos verdaderamente verifiquen quiénes están del lado del pueblo y quiénes están subordinados a un poder o al servicio de alguien más que no son los ciudadanos a quienes nos debemos. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias diputada, por ahí nos veremos y avísenos cuando anden de nuevo por acá, es muy importante, coincidimos en esa parte, aquí lo decimos todos los días, conozcan a su diputado, las promesas que las cumplan, obliguenlos, presiónenlos, insístanle y que ellos también pues lleguen hasta el lugar donde fueron a pedir el voto. Así es que consideramos importante esto y estaremos atentos también cuando haya otra reunión y por lo pronto, si no se puede en esta, la gente de este distrito, en cuanto pueda, pues vaya a las casas de gestión y le dé seguimiento a todo lo que están haciendo los legisladores. Que tenga buen día. Igualmente, buen día para todas y todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene el tema, aquí se lo hemos dicho, que pues los diputados son a veces poco conocidos, ahí tenemos la del noveno distrito, que era alcaldesa de Tetecala, así es que si usted es de ese distrito, a ver, vamos a repasar, ¿cuáles son los municipios de ese distrito? Son Tetecala, por supuesto, Mazatepec, Miacatlán, me parece que no, a ver, no, Miacatlán no, verdad, Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río, Puente de Ixtla, Zacatepec y ¿cuál más? Ahí están, esos son todos los, Amacuzac también. Bueno, esos son los municipios que integran este noveno distrito para que usted lo sepa, lo conozca y vaya a conocer a su diputada y al resto de todos los diputados que están en el Congreso.